Eso, pero ¿por qué no lo hace? No sé, tiene un día que conocerlo. ¿Conoce el balneario Playa Grande? ¿Cómo no voy a conocer Playa Grande? Tiene que ir a conocer. Hay muchos balnearios dentro de Playa Grande. No, pero este se llama Playa Grande. Ah, está en Playa Grande y se llama Playa Grande. Qué original. Está en Playa Grande y se llama Playa Grande. Originalísimo. ¿Y qué tiene que ver? Yo tengo un amigo que tiene una carnicería y se llama La Carne. ¿Qué problema? Otro amigo original tiene. Le pone la carnicería a La Carne. Claro. ¿Y qué problema? Y usted no... ¡Pedro! Este habla de original. Tenía un programa cómico y lo llamaba Jaja. ¡Qué original! ¿Y Jaja qué? El onomatope ya de la risa. Sí, precisamente por eso lo sé, porque lo que uno busca es estimular la risa. Sí, pero eso es como tener un perfume y ponerle Sniff Sniff. Es lo mismo. Mirá qué lindo nombre. Pon perfume Sniff Sniff. Este habla de original. Si viera los libritos, ¿qué hace? Y después la veré. No escucho. Está de riesgo. Hola, hablé fuerte. Encima viene agarroñé el teléfono. ¿De parte de quién? Que es pa' mí. ¿Qué le importa si es pa' mí? Hola, ¿quién es? Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué pasa? Este es mi amigo, el que me traía la trebalija y los seis bultos. Ya sé que es su amigo. Sí, sí. No, no, estoy acá con un amigo. Sofobi. Beach. Beach. Sí, ¿qué problema tuviste? ¿Dónde? Se quedó en Coronel Vidal. Ah, no es nada. Es cerca, 60 kilómetros. Sí, pero están allá la trebalija y los seis bultos, ¿orá? ¿Y qué problema tuviste? Oh, no. Rompió puntadeje. Malasur. Pará, pará, que le pregunto. ¿Conoce a alguno que venda puntadeje de rastrojero? Usada porque este muchacho... No, la verdad que estoy en otra disciplina. Pará, pará. No, no, pero lo podemos arreglar. Pará un cachito, ¿sí? Sí, por suerte estoy con un amigo acá. Sí. ¿Qué coche tiene, Gerardo, ahora usted? El de siempre. ¿Cuál? ¿El alemán grande? El alemán grande. ¿Alemán grande? No como Sofobi va a ser alemán, pero... No es alemán. Sofobi se llama. Sí, sí, pará que le pregunto. ¿Tiene algo que hacer, Gerardo, ahora? Porque ya que es cerca... ¿Qué cerca qué? Coronel Vidal. Vamos y venimos. No, no es cerca. ¿Cómo va a ser cerca? ¿Usted dijo que era cerca? Y sí, es que ahora... Pero le dije que era cerca, que no se preocupe, que van a llegar, pero... No vamos a ser, ahora son 130 kilómetros sin vuelta. Pará, 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 que ya lo estoy convenciendo, pará, pará. No, no me está convenciendo, Renato, no me pida. Pero, Gerardo, ¿qué le cuesta? Vamos y volvemos en media hora. Pero no vamos a hacer 130 kilómetros ahora. Pero con el coche suyo no una hora volvés. Yo voy a ir a todo domingo a Buenos Aires para hacer programa, ahora tengo que hacer 130 kilómetros con una valija. Sí, también es una posibilidad, y usted no me puede prestar el auto, Gerardo. Gerardo. Renato, usted sabe que cuenta con toda mi estima. No, no es eso, es una cosa, es una locura mía, si quiere. Yo no le presto el coche a nadie, de verdad, no me gusta. Le digo a mi hermano, que lo adoro, me pide el coche y no se lo presto. Si me lo pide, no se lo presto a nadie. Tiene un hermano ahora. Y debe tener dos años, porque hasta hace dos años no lo tenía. ¿O qué es? Sí, chiquito. Y no sé, mirá, qué sé, por ahí lo habrán adoptado, no sé, no sé, porque hasta hace dos años... No la abres con mi mano, bien, no ocúpense de la valija. Pará, 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 que lo podemos arreglar. Carmen, ¿qué coche tiene, Gerardo? Japonés, mediano. ¿Cabe entre valija y seis bultos en el japonés mediano? Sí, 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 porque no son valijas grandes, son apenas en el baúl que cabe. Pará, pará. Antes que me diga nada, le voy a aclarar una cosa. Ni sueñe, ni sueñe con que Carmen le va a prestar el coche. Olvíde. Gerardo, ¿usted puede creer que yo puedo pensar que le voy a pedir a prestar el coche a su mujer para llevar...? Le pido mil perdones. Pero no, ni, por un momento, mirá, pero... Me pido que me perdone, me despide. Pero sería el pecado más grande que pueda... Si yo piensa que le voy a pedir el coche a su mujer, podría estar con el vidal y a buscar la trebalija y los seis bultos. Perdón, perdón, de verdad. Esa no me podrá llevar. Pará, pará, que ya está casi en el buche. No, Renato, esto excede todos los límites. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a llamar a Carmen para decirle... La llamo yo, no hay problema, eso por eso no se lo ocurre. No llame más. Gerardo, no va a desconfiar de mí, por favor, ¿eh? Ojo que... ¿En qué sentido? ¡No, hombre, no! No, a ver si porque voy con su mujer, mire, que yo le sentí a los amigos... No, que Carmen, ¿te sabe? Tiene el carácter un poquitito. No, no, si yo le digo, llévalo a Renato, ¿dónde es? Pará, coronel Vidal me dijiste, ¿no? No, no. Se sentí pico de kilómetros, es él, que es un paso. No, 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 olvídelo. No, 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 con la mujer tampoco va. Sí, para eso uno tiene las amigos. ¿Cómo? Y él debe tener varias, sí. Sí, usted trajo varios trajes, Gerardo. Ahí está. ¿Para cuál? Para, espere que lo arregle. ¿Cuánto tardan para arreglar la punta de eje? Tres días. Ahí está. Por tres días, Gerardo. Me deja, déjeme hablar. Para un cacho, para un cacho. Tengo la oportunidad de serle útil y me alegro. Ahí está. Tengo un vestuario amplio en casa. Ya está, ya está. Lo vamos a casa, lo llevo ya con el coche. Elíjalo. Está loco para que le use las pinchas de él. No es que esté loco, pero me alegra. Pero para un cacho que tenemos que averiguar. No, para que quiera, pantalones. Decile que te aguanten, pará. No pueden esperar dos minutos. Ahora, tenemos el minuto. Igual es larga distancia, pará. Vale un poco. Sí, la comunicación, mándale acá, que la paga Gerardo. Sé que es el saco, Gerardo. Tenemos el mismo físico. No, no tengo más caja, yo tengo más caja, Gerardo. No te tire más caja. No quiero hacer papelones después cuando ande por la rambla en pinchado. Sáqueselo, sáqueselo. En confianza. Si tiene la camisa rota, qué problema, y nadie va a decir nada. A ver cómo. Aguántemelo un cacho a mi amigo porque por ahí le corta. Y aguante un cacho. Hola, Rubén. Antes de andar con esta bolsa, prefiero esperar tres días que te cambien la culpa de este. Sí, no, 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 está bien, te aguanto, te aguanto. Me quedo con lo puesto. Chao, felicidades. ¿Me da la bolsa? No va, no va con esto, Gerardo. ¿Cómo usa estas pistas? Oiga, y póngase menos bronceador, ¿eh? O no abrace a la gente. Sí, Gerardo, no me eches miedo. Es culpa de sus culpas, ¿eh? Que le presta el bronceador ahí. A ver si después a Carmen le dice que esa mancha es sube. Bueno, Gerardo, no hacemos negocio, entonces. No, lamentablemente no. ¡Oh! ¡Pedro, cerrá que estamos todos! ¡Qué grande, cachito! ¡Cachito, le puedo dar un beso! ¡Le puedo dar un beso, cacho! ¡Pero qué grande, cachito viejo! ¡Pero se me vuela la boina! ¡Me revienta el ñoqui! ¡Lo que quiera! ¡Pero damos vuelta al estudio, cualquier cosa! ¡Pero mirá quién está acá! ¡Pedro, lo viste, a cacho! ¡Escúcheme! ¡Venía, que esté firme! ¡Qué grande! Ni cacho, ni cachito, ni corazón, ni la boina, ni lo ñoqui, ni nada. Llámelo por su nombre, sea respetuoso, llámelo por su nombre y apellido. Es que solo me viene el cacho, no me puedo acordar el apellido. Son diplomas, ojo, ¿eh? ¡No se haga el filósofo! ¡No, no, no! ¡Fontana! ¡Fontana! ¡Con seguridad! ¡Vamos! 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 ¡Fontana! Y no me lo tuvo que ni siquiera dar la inicial. ¡Felizmente! ¡Jorge Cacho Fontana! Es un protagonista de la vida. Nunca tú, una laguna, Gerardo. Usted debe tener la chascomu en la cabeza. Y se me hizo, se me hizo. Ya está. Entre el short mojado y... ¿El short mojado? No, no se lo explique. Sí, claro. Pero ¿por qué? Ya se me está secando. ¡Pedro! ¡Bajá ya la calefacción! Perdón, un minuto. Te quería comentar. Sí, qué grande. Siempre empilchado como para casarse, cachito. Mirálo. Pero mirá lo que es eso. ¡Pedro, lo viste! No, me persigue esta frase. No, no, acérquese, cachito. Renato, se lo pido seriamente. Me deja hablar con él. Pero cuando uno es atildado... Ahí está. Es atildado. Mar del Plata y el picho de azul oscuro. La rompe, la... Perdón. Porque ojo que muchos giles andan con la camisa es pola, campera, es Mar del Plata. No son giles. Mire cómo... Yo soy bancario, mire cómo estoy vestido. Tenemos hoy... Sí, déjeme... Fíjense que tenemos que charla. Sí, sí, metale. ¿Qué está haciendo, cachito, ahora? Porque hace mucho que no se lo... Hablando con el señor. No, 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 si no, saturado es una manera de decir. No, 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 ojo que la publicidad... Usted no puede preguntar qué está haciendo. No. No puede preguntar. Primero debe saberlo, ¿no? Es que yo en Mar del Plata me gusta desconectarme, desenchufarme. No, no. Pero es que en Mar del Plata no se puede desenchufar de él. ¿Por qué? Porque está haciendo un programa, aparte de... Ah, está en Radio América. Claro. Radio América. ¿En radio? América. Me dijo un amigo que está... Bueno, vos vamos a terminar con esto y vamos a hablar de todo. ¿Ves? Está en Rivadavia desde siempre. Aparte de su éxito... Ah, no, no. Lo que me dijo un amigo que se hizo la América con la radio. Ahí está. Eso es un problema. Bueno, hola. Ahí mira cómo se ríe. Me tocamos en el talón de Anquilo. Bueno, le digo. Renato, ¿cuántos años hace que somos amigos ustedes? Sí, hace, hace, hace. Hace, hace. No sé si tanto como con Cacho, pero hace. Por nuestra... Por nuestra amistad. Sí, sí, sí. Una pausa. Métale, métale. Una pausa. Un pausón, si puede. Sí, sí, sí. Y ahora hablamos de lo otro. Un día se va a matar, un día se va a matar. Tenga cuidado, ojo, que el raje... ¿Cómo le dice eso? Y se va a matar un día. Mejor prevenir que curar. Es desagradable. ¿Cómo le va a decir a un... El otro día estaba viendo Canal 7 y te estaba haciendo un aviso. A los 10 minutos paso a Canal 3 y te estaba haciendo un aviso. Digo, ¿este con qué coche va? Hay que cuidarse. Ojo, que está bien que por el bajo se hace rápido, pero... ¿Cómo evolucionó la... A veces más vale decir que no a un aviso, cachito. Más vale decir que no a un aviso y no matarse. Un tipo parecido a usted, sí. Sí, sí. Así que viene a tomarse la revista. Te quería comentar. Que incluso hay un error ahí en Rivadavia, una vez tuve oportunidad de escucharlo. Hay un error terrible. Vio que Rivadavia dice, cuando usted está en Europa, por ejemplo, con un solo llamado. Llama acá y le dan un servicio que le dicen cómo andan las cosas. Le dan un servicio, digamos. Cumple un servicio, en ese caso la radio. Que no siempre lo cumple, en este caso lo cumple. Ya sé. Si usted llama a Rivadavia y en tres minutos, que es lo que dura una llamada, ¿no? Sí, claro, de cualquier lugar del mundo. Ah, de cualquier lugar del mundo usted puede llamar y enterarse de la actualidad. Sí, que eso es un error muy grande. ¿Por qué? Cuando usted va a Europa, ¿qué va? Va a distraerse, a pasear. Y te imaginas, está en Europa y va a llamar acá para saber el desastre que se llama. Pero eso de... ¿Quién va a llamar?